Música Producto de una ley que salió hace poco, que es que todos los autos tienen que tener las patentes grabadas en los vidrios o en los focos, etc. Donde todavía no sale el reglamento, ¿eso qué significa? Que sale la ley, obliga a que los usuarios tengamos las patentes grabadas para que sea mucho más fácil poder encontrar los autos en el caso de... Perdón. Y así poder cumplir con la norma. Tenemos que esperar que salga ese reglamento. Pero para ir adelantándonos, porque esto va a aumentar de precio además. Pero tenemos una empresa que hizo una alianza con nosotros, donde tenemos una promoción. Me dicen que estoy como vendedora, pero tenemos una promoción para... Son los vecinos y vecinas de la comuna que además después se van a poder inscribir en el link que vamos a estar dejando en las redes sociales. Donde Grabat va a ser la empresa que cuatro vidrios van a ser completamente gratuitos. Pero si quieres grabar todos los vidrios del auto, incluidos los espejos, Felipe, incluidos los espejos, solo tienes que pagar 15.000 pesos. Y eso vamos a tener puntos grabados acá en la municipalidad y en el Boulevard Los Ingleses. O en las actividades municipales, si es que Grabat se suma a todas estas actividades. Para que podamos hoy día ofrecer este servicio de valor mucho más bajo de lo que está en el mercado. Y eso queremos aprovechar y entregar el beneficio a cada uno de los vecinos. Vamos a partir acá en la municipalidad y en el Boulevard Los Ingleses, dependiendo de la inscripción. Para que podamos ir, podamos hacer cosas. Los vecinos se puedan acercar, pero para que sea mucho más fácil va a haber un link para que puedan pedir una hora. Y así pueden respetar la hora y no pierdan a lo mejor toda una mañana o toda una tarde. Y así puedan estar haciendo a lo mejor algún trámite en la municipalidad. Y grabar las patentes que en poco tiempo más va a ser ya obligación por ley. El procedimiento que nosotros estamos implementando hoy en día es un procedimiento que está normado básicamente con la norma europea. Es lo que ya se está ocupando en Argentina. Y es lógicamente el procedimiento que va a tener la bajada lo más probable de la ley. Nosotros estuvimos en campaña en un comienzo con la Asociación de Seguradores de Chile. O sea, tenemos todo ese respaldo y además trabajamos con las automotoras. Las automotoras que hoy en día ya están sacando con nuestras máquinas y con nuestro sistema los autos nuevos al mercado. O sea, en el fondo este es un grabado relativamente seguro que toda la gente le va a poder servir y no va a tener ningún problema. Que es importante explicar porque han salido un montón de hasta tips y cosas como remedios caseros para poder ocupar y grabar tu auto. Una cosa que sí va a traer sí o sí la ley es que tiene que ser un grabado continuo. Vale decir que, por ejemplo, si yo tengo una letra A, tiene que ser continuo el diseño de la letra. No con puntitos. ¿Qué pasa en los puntitos? Que se hace con Dremel, que es muy conocido el tema de los puntitos. Son muy fáciles de después yo poder modificar una patente. Una letra la puedo cambiar por un número, otra letra la puedo cambiar por otra, un cero lo puedo transformar en ocho. Y un montón de cosas así que en el fondo es lo que evita un poco la ley para evitar tanto gemelio. Y también para evitar el gemelio cuando agarran un auto y le cambian las patentes por otro igual. Pero con los vidrios, los espejos rayados, evita eso. Lo otro tremendamente importante que es de destacar es que estas son medidas básicamente disuasivas y de prevención. Yo creo que cada cosa que uno le pueda ir haciendo un poquito al auto, complicando un poquito la delincuencia, nos va a ayudar a todos a estar un poquito más seguros y a ir más seguros. En eso nos apuntamos nosotros. Y por eso es que estamos haciendo esta campaña, que básicamente nosotros podemos grabar todos los tipos de autos y espejos. Hay que tener ojo también la gente que se informe, que quiere ir a grabar su auto a cualquier otro lugar. Hay ciertos vehículos que tienen algunos espejos, por lo general que son de acrílico. Y dentro de esos espejos de acrílico hay como dos o tres tipos. Nosotros tenemos todas las máquinas para poder grabar cualquier tipo de espejo. El espejo de acrílico, si le aplican ácido lo van a quemar y queda horrible. Se mueven y al final un espejo que vale 300.000 pesos a veces, en fin, se echa a perder por eso. Nosotros tenemos cada máquina para cada tipo de vehículo y para cada, en el fondo, ocasión que necesitemos grabar. El proceso grabado la verdad es que es bastante simple, es bastante rápido, demora alrededor de 15 a 20 minutos. Como explicaba la alcaldesa, tenemos un sistema de agendamiento para que la gente, no sé, yo tomo ahora a las 4 de la tarde, llego a las 4 tranquilamente y alrededor de 4 y media, máximo 40 minutos, ya debería estar listo con mi auto grabado en el fondo. Vamos a estar en dos puntos, uno que es acá en la municipalidad, en el estacionamiento detrás del gimnasio, y el otro que es en el Boulevard Los Ingleses, donde también está la oficina municipal, que todo el mundo conoce que está en Los Ingleses con la unidad de Chicureo. Ya tenemos alrededor de mil cupos, ya tenemos 500 cupos ya agendados, así que le pido a los vecinos que se apueren un poquito y que empiecen a agarrar este agendamiento. Recordar que es completamente gratis, no se le va a cobrar ningún peso a ningún vecino por grabar los 4 vidrios de las 4 puertas, ya, gratis. Si el vecino quiere grabar el resto, no es obligación, ya sea los espejos, como el parabrisas, luneta trasera, todos los otros espejos chiquititos que tiene el auto, y además los espejos, perdón, los vidrios chiquititos del auto, más los espejos laterales, vale 15.000 pesos. El valor de mercado de este sistema grabado que nosotros tenemos fluctúa entre los 30 a los 35.000 pesos, y si uno lo pide a domicilio vale hasta 45.000 pesos. O sea, la verdad es que esta alianza que hicimos con la municipalidad es un win-win, para que en el fondo los vecinos puedan andar con el auto un poquito más seguro, regalar 4 vidrios, y si quieres el resto, a un precio que es básicamente 50% de valor de mercado. O sea, hay cosas que lo busquen en cualquier lado y van a ver los valores de los que están las cosas. Una consulta, ¿el precio es por vidrio o por todo el resto de los vidrios? Es súper importante porque eso nos han consultado mucho también. Sí, no, por supuesto. Como le explicaba, los 4 vidrios gratis y todo el auto por 15.000 pesos adicionales. O sea, no es por vidrio. No ha pasado que haya autos que tienen 16 vidrios o un furgón escolar, también puede venir con ningún problema. Todos los vidrios del furgón, que tiene, no sé, 18 ventanas, más los espejos 20, queda todo incluido entre los 15.000 pesos adicionales, para que todo el mundo lo sepa. No importa la cantidad de vidrios que tenga el vehículo, los vamos a grabar todos igual, solo por un valor único de 15.000 pesos. Y, como les explico, gratuitamente 4 vidrios. O sea, si alguien, pucha, no tengo los 15.000 pesos porque no alcanzo, vengan igual porque vamos a grabar igual los otros 4 vidrios absolutamente gratis.